Saludos, saludos. Un saludo muy especial para todos mis seguidores de parte de Pistí Mencina y también de esta plataforma. Señores, en esta ocasión yo tengo dos contenidos en uno. Ya que no son largos, ninguno de los dos, les voy a presentar primeramente la foto de Freddy K1 y luego que hablo un poco de Freddy K1, también les voy a mostrar un video de lo que está haciendo el presidente de El Salvador con los reclusos. De esa manera se darán cuenta que se pueden lograr muchas cosas siempre y cuando quieran ayudar a los reclusos a que salgan diferentes de la prisión sin tener que maltratarlos, sino ayudándolos. Miren esta foto. Ese personaje que ustedes ven ahí, ese es Freddy K1 de Lomina. No sé, yo vi un video ahí como que están hablando de Santo Pulla y a quien presentan a ese caballero en esa foto, a Freddy K1, ese no es Santo Pulla, que ese es Freddy K1 de Lomina. Como en otra ocasión estuve hablando de Freddy K1 y Cucho K1, que fueron amigos, compañeros y cuñados, y terminaron que uno mató al otro. Freddy K1 fue uno de los personajes que estuvo con Danny 45 en el gobierno de Danny 45. Allí dentro, según tengo entendido, Freddy llegó a abusar mucho, usaba mucho otro paciente, se envisió mucho, abusaba también hasta de los muchachos allí dentro. Llegó hasta violarlo, igual que Danny, dentro de la prisión. Pero era un personaje ya con una capacidad y una trayectoria en el mundo tinerial a nivel de su barrio, donde todo el mundo lo conocía. Pero cuando entonces se une a Danny 45 en la prisión, en la victoria, parece como adquirió un malo hábito. Freddy K1 sale de libertad antes del motín que hubo con Danny 45. Allí en el penal de la victoria, cuando mataron a Danny, ya Freddy K1 estaba en la calle. También Boletri estaba en la calle cuando eso. Y por eso no tuve ningún tipo de inconveniente. Pero en verdad, Freddy K1 abusó mucho dentro de la prisión. Violó a los muchachos y todo eso. Cuando sale Freddy K1 de la prisión, él no era ya muy bien mirado en su barrio por las acciones que que verdaderamente hacía dentro de la prisión. Comienza entonces a maltratar a su mujer, la cual era hermana de Cucho K1. Esos personajes eran amigos y cuñados también. Pero como siempre, Freddy K1 vivía maltratando a su mujer. En una ocasión, está la suegra de Freddy K1, que es la mamá de Cucho K1. Y delante de la mamá comienza a maltratar entonces a su mujer. La madre, hace madre, se pone mala al ver que está maltratando a su hija. En eso va pasando también Cucho K1 y a ver a su madre en esas condiciones. Perdió el tribo y entonces hiere Cucho K1 a Freddy K1 y le da muerte. Cualquiera pierde el tribo cuando ve que está maltratando así a su familia, a una hermana. Porque verdaderamente ya hay hombres que no quieren comprender de que las mujeres no fueron creadas para ser maltratadas. Todavía una mujer no quiere vivir con un hombre. El deber del hombre es dejarla, no matarla, ni maltratada. Porque no fue que fue y compró una pieza a una ferretería, ni tampoco fue que compró un objeto. Es una mujer que se enamoraron y por cuanto a veces enamorado llegan a tener lo que se llama una relación. Pero si ya la mujer no quiere estar con el hombre, el deber del hombre es dejarla a esa mujer tranquila y no agredirla ni tampoco matarla. al ver entonces que su madre después de mala también está maltratando a su hermana, le da muerte también a su amigo y su cuñado por el abuso que estaba cometiendo Freddy C.1 con su hermana delante de su madre. Freddy C.1 después de haber sido un tigre reconocido se convierte en malo por el estar de Dani y comete su número de errores también dentro de la prisión. Pero verdaderamente ese personaje que hemos presentado no es Santo Puya una vez más lo repito sino que ese es Freddy C.1 en cualquier momento vamos a estar hablando de la historia de Santo Puya ya que nosotros también fuimos amigos solamente estoy esperando la foto que me consigan la foto de Santo Puya para luego entonces narrar la historia de Santo Puya con una foto para que también ustedes los que no conocieron a Santo Puya lo puedan conocer a través de la foto señores ahora yo les voy a presentar un video del trabajo que está haciendo Nayib Bukele allá en El Salvador con los reclusos así inicia cada jornada laboral en las prisiones de El Salvador el gobierno del presidente Nayib Bukele implementa los centros penales autosostenibles la gran apuesta del sistema penitenciario convertida en realidad gloria a Dios estoy grabando hablamos ahora hermano hablamos ahora discúlpese porque metí una llamada pero continuamos continuamos ahí someterse a procesos de formación laboral que les posibilitará abrirse nuevas oportunidades cuando se deban incorporar a la vida en libertad en la granja penitenciaria de Izalco las privadas de libertad reciben cada mañana sus herramientas de trabajo y se desplazan a las diferentes zonas agrícolas son 35 áreas donde elaboran las privadas de libertad instruidas por el personal especializado de centros penales quienes también les designan las actividades que deben realizar en el día a poco más de 50 kilómetros son hombres quienes trabajan desde tempranas horas de la mañana labran la tierra y siembran diferentes tipos de hortalizas como berenjena repollo tomate cebolla entre otros esta es la granja penitenciaria de Santa Ana que forma parte de los centros penales autosostenibles del país los privados de libertad cultivan cocinan y consumen sus propios alimentos aquí los internos aprenden distintas técnicas de cultivo y de cuido de animales de curral con lo que adquieren habilidades para su futuro retorno a la sociedad en el complejo penitenciario La Esperanza también se forja un mejor futuro cada reo tiene áreas laborales asignadas hay un taller de mecánica general y automotriz carpintería maquila gráficos barbería zapatería piñatería área de bisutería y cocina los centros penales de El Salvador están a años luz de ser lo que antes eran en el nuevo sistema el control lo tiene el gobierno y los reos se someten al orden disciplina y programas para su reinserción usted sabe por qué nosotros presentamos ese video disculpe que va a salir una interrupción porque fue que Alberto me estaba llamando ahí mismo cuando estaba presentando el video pero ese video lo estamos presentando y que Dios bendiga al presidente otra vez de Salvador por ese gran trabajo que está haciendo con los reclusos presentamos este video para que nuestras autoridades también puedan entender de que como siempre le hemos venido diciendo que se puede sacar algo todavía de lo que han fallado de lo que se encuentra recluido en la cárcel hay muchas formas de cómo capacitar a un recluso para que luego ese recluso pueda ser un alguien cuando salga de esa prisión mira que hermoso ese presidente lo pone a trabajar y saben que hermoso es que por ejemplo nuestras autoridades comienzan a establecer también dentro de nuestras prisiones institutos y un sinnúmero de oficios que ellos puedan aprender dentro de las prisiones y que luego esos reclusos cuando salgan de ahí salgan preparados con el propósito de establecer negocio en la calle y que sea respaldado por el mismo gobierno que si tiene que comprar algún producto que el gobierno también se lo pueda también comprar que si el gobierno tiene que suplir algún dinero para que inicie su negocio que también el gobierno lo pueda hacer todo eso se puede lograr solamente hay que poner de nuestra parte si el estado quiere rescatar a un sinnúmero de personas que han fallado que han delinquido lo pueden hacer y muchos cambiarán de vida muchos serán diferentes una vez más que Dios bendiga al presidente salvador por el gran trabajo que está haciendo preparando aquellos reclusos apoyándolo para cuando luego salgan de ahí salgan haciendo personas diferentes personas de bien en verdad eso es lo que queremos que se puedan restaurar que sean de 120 o 10 es un éxito y cuando viene a ver se logra más todavía de ahí pero tiene que haber lo que se llama una iniciativa y lamentablemente en nuestro país han habido un sinnúmero de debidos de millones y millones y millones de pesos que invirtiéndolo en esa persona de esa manera podemos tener una patria mucho mejor un país mejor sabemos de que la palabra de Dios tiene que cumplirse tal y como está escrita pero si nuestro gobernante también se dispone a que muchos de esos reclusos salgan regenerados y ahí lo logran muchas bendiciones para cada uno de ustedes siempre diciéndole que suscriban a mis canales para que mi canal siga creciendo compartan mis videos comentes Dios los bendiga grandemente Cristo lo ama solamente en Cristo está la salvación y está la vida eterna ellos van a salir una interrupción porque yo no yo no quito nada lo que yo grabo yo lo hago así mismo esa interrupción va a salir pero yo lo bendiga a todos otra vez muchas bendiciones yo no yo no 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 Gracias.